Ya conocen que la relación entre el índice del miedo, el índice de la volatilidad y las bolsas es inversa, es decir, cuando el BIC sube con fuerza las bolsas caen y a la inversa. Dicho esto, fíjense la precisión con la que el BIC se rellenó, que no cerró, en la sesión del martes el hueco bajista de la sesión del 17 de octubre de los 25,20 puntos. Esto quiere decir que ayer el índice rellenó este hueco y se paró a pensar. De hecho, existe la posibilidad de que las fuertes subidas de los últimos días haya servido para rellenar este amplio hueco bajista que se dejó tiempo atrás. Si así fuera, cabría esperar que desde aquí comenzara a corregir y, por lo tanto, viéramos a la cosa rebotar. Ahora bien, cerrar por encima de los 25,20 puntos sería una mala señal para la renta variable mundial en su conjunto, dado que el hueco bajista se habría cerrado o anulado. El escenario que podría complicarse más si cabe si además el BIC terminará superando la importante resistencia que presenta en el máximo de octubre en los 31,06 puntos. Gracias. 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 Gracias.